¡Suscríbete al canal! Y bueno, estás en el aire volando más de lo normal y lo disfrutas. Si no veo un truco y no lo tengo bien, no lo disfruto. Agarrar el grav, marcar y esperar hasta planchar y... ¡Otra vez! Yo había estado en los Andes y la mitad que salí de él me gustó. Había mercadillito ahí, pequeño, que bueno, no era mercado, era alquiler, que alquilaban trajes, monos, monos enteros, pero debían tener 20, 30 años. Muy auténtico ese sitio. Y al final nos quedamos sin coche, pues si no tienes coche, tienes dedo, hay que hacer dedo. Y te subían siempre, acabas subido en una pick-up. ¿Bajamos o qué? Se iba el sol, ya tenías frío, estabas esperando llegar al refugio, coger un tecico ahí que te tenían preparado. Y desde ahí tenías unas ventanas que veías toda la puesta de sol. Bueno, hay muchos riders que me molan, cada uno con sus movidas, sus trucos... Bueno, es el oro olímpico ahora, aún tiene el título. Y está muy fuerte, quiere volver a ganar. En la última competición en ese pipe, en el pipe olímpico, ganó el año pasado. Y se está preparando a fondo para ganar. No lo va a tener fácil.